¿A que te gustaría comprar juegos con un descuento de hasta el 70% de forma segura? Visita en eva.com, disponible tanto a España como a Latinoamérica y tenéis el link en la descripción. No sé cómo será, no sé qué va a salir para que yo adivine el campeón, la leyenda mejor dicho, pero... ¿Está molando? Decidme si os mola, lo tengo en cuenta para hacer más cositas de estas, tío. Está guay, yo me lo estoy pasando de puta madre, eh. Vale, good luck, let's go. Am I supposed to talk? Sí. Yo creo que esta, ¿no? Estoy entre dos, en verdad. Si el portal o el Noxgas. Depende si ha comido alubias, seguramente Noxgas encaja. Nada, nada, me la juego, eh. Dimensional Rift. Me la juego, me la juego. Dimensional Rift. Me la juego. Me la juego que sea después del rework, eh. Me la juego. Buah, cómo hemos fallado la primera, tío. Buah, cómo hemos fallado la primera, tío. Vamos a hacer otro, ¿no? O sea, a ver. Este es otro que es lo mismo, pero de munición de las armas. Del rollo, ¿qué munición utiliza este arma? Ah, pues mira, que se joda. Ninguna de las anteriores. Esta es pregunta trampa, eh. Esta es pregunta trampa. Ninguna de las anteriores. Es legendaria, ya. Ninguna de las anteriores. Nada, se ha equivocado hasta el que no ha hecho esto. Nada, nada, nada. Buah, nada, buah. Unplayable esto. A ver, con esta ya va a ser fumada total, eh. La de las skins, vamos a ver. No sé yo. Como me pregunte el nombre. Mamá, como me pregunte el nombre. Vamos a ver. Adivina la skin. Instrucciones. Vale. 17 preguntas. Vale. Buena suerte. Me hará falta. Como sea el nombre de las skins. Te ayudamos como va a hacer falta esto, eh. Vale. Voy a intentar hacerlo solo. Oficio Williams. Esta es de Bangalore. Quarantine. Esta es de Grave. Pero no sé si es esta. Creo que sí. Porque dije la broma de la mascarilla. Estoy entre estas dos. Quarantine. Me acuerdo yo que dije la broma de lo de cuarentena. Cuando estábamos todos en cuarentena. Bueno, ahora otra vez. Y dije el tema de la mascarilla. Me voy a tirar por cuarentena. Voy a tirar por cuarentena. Pero no sé si es esta, eh. No, tiro por cuarentena. Tiro por cuarentena. Tiro por ella. Tiro por ella. Por la broma que hice, me acuerdo. Pero es que hay dos que son iguales. Si me equivoco, que sepáis que es porque hay dos que son iguales de diferentes colores, eh. Cuidado. Vamos. La acertamos por una broma que hice. Let's go. ¿Vale? Esta es Angel City Pizer. O como mierda se pronuncie. Model P no. Apex Overdrive no. Aunque esta, hostias. Esta no sé si es la del otro color. Supongo que no será tan hijo de puta. Pues espero que no. Te doy dislikes, eh. Quiz Arcade. Te reviento. Creo que es esta. Y si no es esta, es la azul. ¿Sabes? Angel City. Estáis poniendo Angel City. ¿No? También. Yo también lo creo. Pero me confundo por los colores. Porque ya sabéis que en Apex hay dos skins que son iguales pero cambian el color. ¿Vale? Y las dos son legendarias. Tiro por esta. Angel City. Y si no es esta, es el azul, eh. Vamos. Let's go. Dos de dos, eh. Poca broma. Officer Williams. Esta es la única que me sé seguro. Officer Williams. Podemos ir next. Esta la tengo clara. Esta la tengo clara. Porque lo he dicho al principio. Officer Williams. Esta la sabía. Te caos, Tim. No tengo ni puta idea. Ay. Claro, es que ahora voy a poner personajes que no uso. ¿Cuál es? Venganse Seeker. Divinerite. No tiene pinta de ser algo divino. Así que esta la voy a descartar. Black. Black Hair. Supongo que tampoco. Por el nombre no encaja. Ghost. Tiene que ser esta. Venganse Seeker. Yo creo que es la primera. Es la de Divine. No me jodas. ¿Es Divine? ¿Me he equivocado? ¿Es Divine? Es verdad. La primera es de Grave. Me cago en mi puta madre. Esta no cuenta. Porque al final es Caustic. Y quien se se... Todos los que la habéis acertado. Que sepáis que dais asco. Porque si la habéis acertado es que usáis a Caustic. Y si usáis a Caustic. Dais asco. Esto es un patrón. Lo siento por vosotros. Todos los que la habéis acertado. Me sabe mal por vosotros. De verdad. Y si sale una de Cripto. Y la acertáis también. Es que vais a ser lamentables chicos. Vais a ser lamentables. Que no pasa nada. Que yo os voy a querer igual. Pero vais a dar un poco de... Va a oler a mierda en el chat. Va a oler a mierda. Cuando Chape Directo. Va a tener que limpiar el chat con lejía. Porque va a oler a mierda. Como salga alguna skin de Cripto. Y la acertéis. Un poquito de lejía va a echar en el chat. Uuuh. Esta de Mirage. Esta tengo dudas. No sé si era Deliberator. Deliberator. Mi pedazo de inglés de Oxford. O de Revenger. Esta no. Y Ghost Machine tampoco. Creo. Ahora dudo y todo. Creo que es esta. O de Revenger. Buah tío. ¿Cuál es? En teoría. Hay tiempo. Está este tiempo. Pero me suda la polla. Porque quien está haciendo el directo soy yo. Así que te jodes. No hay más. Necesito más tiempo para pensar. Soy un poquito cortito. Voy a tirar por Liberator yo. ¿Liberator es The Grave también? Solo me sé las skins The Grave. Normal. Si es que no uso otros personajes. ¿Otra vez me he equivocado? ¿Qué hago en mi puta madre? Si os fijáis en todas. Estoy diciendo skins The Grave. Porque son las únicas que me suenan. Y ahora esta. ¿Yo qué sé? ¿Yo qué sé? Ni puta idea. Vital Sins. Vital Sins. ¿Sí? ¿Vital Sins? Bueno. He llegado a la conclusión por lo de Vital Sins. No por otra cosa. Vamos. Menos mal que tiene un nombre. Que más o menos te hacen la idea. Esta me la sé. El diablo. Esta es el diablo. Esta es el diablo. Esta sí que es el diablo. Esta es el diablo. Esta sí que me la sé. Esta sí. Esta sí. Esta la tenía clara. The Plague Doctor es The Bloodhound. Vamos a ir descartando. ¿Vale? Esta es The Bloodhound. ¿Imperial Warrior? Puede ser, ¿no? Puede ser. ¿Milenium Tusk? Voy a tirar por Imperial Warrior, eh, creo. A ver, es el comedonete. Si la fallo me da igual. No. Porque, total. Pero voy a tirar por Imperial Warrior. Imperial es The Bloodhound. ¿En serio? No doy ni una. Right or Die. ¿Qué hablas? ¿Pero qué hablas? ¿Cómo va a ser eso? ¿Pero cómo va a ser eso? ¿Qué coño? ¿No encaja? ¿No encaja? A ver. No se puede llamar igual otra vez. No puede ser. La de Divine era la de antes. Esta es un recolor. De Space Walker sabemos que no es. Black Hair. Voy a tirar. Todo el rato estoy diciendo la primera y no acierto ni para atrás. Eh, tiro por Black Hair, creo, eh. London Caling. Pues no lo sé si es esa o no. También te digo. Es que es otra vez el pedorro porque no me ponen skins de Grey. No sé, tío. Esta descarto porque es recolor. ¿Los recolors tienen el mismo nombre? Tiro por Black Hair. Black Hair. No es recolor. Ah, vale. No es recolor. Bueno. Es. Ya. No es recolor. No es la otra legendaria que es de otro color, ¿no? Bueno, sí. Vale, sí. Vale. Ok. Vale. Pues mira, menos mal. Vale, perfecto. Perfecto. Let's go. Hemos acertado una. Esta, ¿no? Creo que es esta. La que me equivocaba antes. Liberator. Creo que es esta. Yo creo que es Liberator. Es la Seeker. Yo creo que es Liberator, ¿no? No doy una. No doy una. Bueno, os habéis equivocado también un porrón en el chat. O sea, a ver. Yo me he equivocado, pero 200 más os habéis equivocado también. Me cago en mi puta madre. La que he dicho yo que es la del otro color, ¿no? Liberator es la de Zeo. Yo que sé que es quien lleva a Zeo. Que es quien lleva a Zeo. No tengo ni puta idea. Angel City es de Pat Finder. Creo. Es que ahora ya dudo, ya. ¿De Revenger? No. Esta era de... No sé, tío. ¿Quién se sabe el nombre de las skins? ¿Quién puede estar tan puto enfermo? Voy a decir Overdrive. Dime que sí. O si no estáis fallando todos. Menos mal. ¿Cómo sabéis los nombres de las skins? ¿Lo estudiáis o algo? Lo estudiáis. No me jodas. ¿Y esta? A ver, la única que sé seguro que no es, es esta. ¿De Revenger? Creo que la hemos dicho antes o no. ¿Me estoy formando un porro? ¿O es esta? Voy a tirar por Revenger. Es que seguro que va a ser de Grey's otra vez. Seguro que la he dicho antes ya. Voy a tirar por The Revenger. ¿Es de Revenger? Dime que sí, por favor. Es que no sé por qué me suena otra skin de Grey's. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Omega Poin. Esta sí que me la sé. Omega Poin. Menos mal. Me sale una iPad Finder y acierto. Claro que la acierto. Claro que la acierto. Otra del gordo. A ver. Quicksilver le encaja que flipas. La verdad. Imperial Warrior antes no ha sido. O sí. No lo sé. Es que Quicksilver le encaja muy bien. Voy a tirar por Quicksilver. Yo digo Quicksilver, ¿eh? Es Milenio. ¿Cómo coño? ¿Cómo coño? ¿Os sabéis? El puto nombre de las skins del Comefosquitos, tío. ¿Cómo coño la sabéis? ¿Quién conoce skin de Hebe literal? Madre puto mía, tú. Este es de Plague Doctor. Este es Plague Doctor. A ver. Este es Plague Doctor. Esta sí. Esta sí. Esta sí. Y no porque lo sepa, sino porque Plague Doctor y es un doctor de la plaga, tampoco hay que ser Sherlock Holmes para darse cuenta, ¿sabes? Hostia, ¿esta cuál era, tío? El diablo no. No. Victory Lab, creo. Creo que es Victory Lab. Esta seguro que máquina se la sabe. Esta máquina se la sabe, fijo. Creo que es Victory Lab. Estoy seguro a un 80%. Pero, bueno, seguramente la falle. Victory. Todos diciendo Victory. ¿Tiene pinta que es Victory? Menos mal. Menos mal. Menos mal. La rosita. Hostia, no lo sé. Esta no la tengo y es la que me gusta, tío. La de Quarantine. Claro. Es sin el recolor. Pero esto es un recolor, creo. Buah, ahora dudo. No sé si es Void Specialist o Denforcer. Estoy entre estas dos. Voy a tirar por Void Specialist por el tema de Void. Por el tema... Sí. Creo que voy a tirar por la primera. Sí. Creo que voy a tirar por esa. Pero Denforcer no sé por qué también me suena que es otra de Grey. No lo sé. No sé por qué me suelen todas que son de Grey. Voy a tirar por la primera Void Specialist. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Tu score. No sé. Acabo antes si digo las que he acertado que las que he fallado. Porque me cago en la puta. ¿Cuántas? Si he fallado todas. Si he fallado todas. Si he acertado tres preguntas, ¿no? ¿Aprobamos? No, no aprobamos. No aprobamos. Es que no voy ni a contar, creo, cuántas he acertado. Cuatro he acertado. Vosotros tendréis que ser millonarios o algo, todos vosotros. Para saberos el nombre de skins, tendréis que tenerlas. Porque yo no me aprendo el nombre de una skin si no la tengo. O sea, seréis aquí todos multimillonarios. Pero sois multimillonarios, pero por algún motivo no os suscribís a este canal. Bueno, cosas de la vida, ¿no? No sé. Pero vamos, que os sepáis. Acertaste cuatro. Ya me jodería. Madre mía. Me cago en mi puta madre. Qué malo soy.